para todos y todas muy pero muy buenos días bienvenidos a una clase más de física donde seguiremos abordando diferentes escenarios y la metodología de la clase es que vamos a ir resolviendo cada uno de ellos con participación de todos la primera propuesta para la clase hoy corresponde al numeral 186 el cual nos dice lo siguiente nos dice un grupo de investigadores tiene la hipótesis de que si una atleta de salto alto alcanzó una velocidad suficiente antes de saltar podrá llegar a cualquier altura para confrontar su hipótesis realizan un experimento en el que varias veces la atleta recorre seis metros ni en su velocidad antes de saltar y la altura que alcanza como se observa en la figura tenemos acá la imagen donde podemos observar que la atleta siempre recorre una distancia de seis metros antes de saltar continuamos leyendo nos dice al observar que su velocidad no cambia mucho como debe modificar el experimento el grupo de investigadores bien bueno nos dice nos dice aquí al observar que su velocidad no cambia mucho como debe modificar el experimento el grupo de investigadores es que está ocurriendo la velocidad que obtienen los investigadores es prácticamente la misma si no cambia mucho porque porque la atleta siempre está recorriendo la misma distancia seis metros viene la pregunta cómo debe modificar el experimento el grupo de investigadores tenemos cuatro ciertos de respuesta la afi dice la atleta debe correr diferentes distancias y medir la velocidad y la altura que alcanza b la atleta debe correr la misma distancia antes de saltar variando la altura a la que se encuentra la barra si la atleta debe saltar la barra sin impulso y registrar la altura alcanzada de la atleta debe correr la misma distancia después de saltar manteniendo la misma barra a la misma altura vamos a volver a la imagen qué está ocurriendo los investigadores están obteniendo prácticamente los mismos resultados a medida que repiten el experimento porque porque el experimento lo está repitiendo siempre con la misma distancia de seis metros entonces está llegando la atleta con velocidades casi que iguales es decir la velocidad no cambia cómo es modificar el experimento del grupo de investigadores colocando al atleta a recorrer pero no siempre seis metros sino distancias diferentes para que al final la velocidad sea diferente y pueda tener allí unos datos más precisos de cómo se va comportando la altura con respecto a la velocidad como llega al atleta la respuesta correcta en la a la atleta debe correr diferentes distancias y medir la velocidad y la altura que alcanza está claro para todos porque la respuesta correcta en la a listo entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta que corresponde al numeral 187 nos dice lo siguiente mucha atención un estudiante elabora un experimento en el que calienta dos globos del mismo material uno lleno de aire y otro con agua y un poco de aire en un horno microondas ver figura entonces tenemos en pantalla la figura de dos globos un globo con aire y otro globo con agua antes de entrar al horno ambos globos tienen el mismo volumen tanto del aire como el del agua si noten allí la forma que es la misma después de entrar al horno el globo de aire sigue igual en cambio el globo de agua aumentó su tamaño es decir aumentó su volumen pensemos un momento acá porque el globo de aire a pesar de que entró al horno su tamaño sigue igual cómo funcionan los los hornos microondas quién de pronto tiene algún conocimiento allí cómo funcionará con temperaturas profe eso y todo lo que se ingrese a a un horno sale caliente sí profe no tiene que tener agua para que se pueda calentar por ejemplo en algunos profe no por ejemplo un paquete de espagueti así recién comprado de la tienda si se coloca en el horno microondas y se pone a calentar ese ese paquete de espagueti sale frío por qué porque no tiene agua pues no lo puede calentar el horno microondas funciona así calienta la parte líquida de los objetos que ingresen allá por ejemplo si colocan un tamal allá en el horno microondas el tamal tiene su parte líquida sí entonces qué hace el horno microondas calienta la parte líquida y esa parte líquida es la que va a calentar lo lo demás sí pero debe haber líquido sí si no hay líquido no no lo puede calentar sí pues por ejemplo el aire el aire es líquido perdón el aire el aire no tiene líquido entonces acá el globo que ocurre conserva el mismo tamaño porque no se pudo calentar sí el aire no se pudo calentar porque porque para que pueda calentar en los microondas debe haber líquido sí pero el otro horno el otro globo el que tiene agua si aumentó su tamaño porque el agua se puede calentar en el horno microondas sí porque tiene líquido y como se calienta el agua este este agua caliente es el que va a calentar el aire sí y allí al calentar el aire es donde va a aumentar el volumen del globo sí entonces el aire se calienta de forma indirecta es decir el horno solamente puede calentar al agua pero cuando el agua se calienta el agua sí que puede calentar al aire sí pero no directamente de que el horno vaya a calentar el aire no no se puede pues por ello aumentó bueno está claro para todos lo que está ocurriendo acá listo entonces vamos a continuar pues continuamos acá leyendo nos dice al principio ambos globos tienen volúmenes y temperaturas iguales pero un poquito perdónenme acá un segundo que listo que buena listo bueno nos dice al principio ambos globos tienen volúmenes y temperaturas iguales pero después de que los globos permanecieron durante varios segundos dentro del horno el volumen y la temperatura del globo con agua aumentaron sin que el agua llegara a hervir las del otro globo no cambiaron luego nos dicen acá a partir del anterior resultado el estudiante concluye que el volumen del globo aumentó porque el agua se calentó y ésta calentó el aire dentro del globo vamos a analizar la conclusión a la que tenemos acá que el estudiante concluye que el volumen del globo aumentó porque el agua se calentó y ésta calentó el aire dentro del globo vamos a analizar la vamos a analizar la conclusión que tiene el estudiante será verdadera esta conclusión la que está allí en color amarillo la verdadera o no la respuesta es que sí es verdadera el estudiante concluye que el volumen del globo aumentó porque el agua se calentó y ésta calentó el aire dentro del globo el estudiante tiene suficiente evidencia para llegar a esta conclusión la respuesta es sí o sea que está entre la B y la D dice la B sí porque en el experimento el aire no se calienta en el horno de microondas mientras el agua sí y por eso calienta el aire con el que está en contacto y dice la opción de respuesta D sí porque todos los gases no se expanden mientras que todos los líquidos sí lo hacen de manera natural como un experimento ¿cuál será la respuesta correcta la B o la D? la respuesta correcta es la B sí voy a marcarla acá respuesta correcta la B sí porque en el experimento el aire no se calienta sí porque no tiene líquido en el horno de microondas mientras el agua sí y por eso calienta el aire con el que está en contacto respuesta correcta la B si alguien pensaba que la D la D no porque la D dice sí porque todos los gases no se expanden mientras que todos los líquidos sí lo hacen de manera natural como un experimento pero es que los líquidos no se expanden sí los que se expanden son los gases vamos con la siguiente pregunta que corresponde al numeral 188 entonces vamos a tener acá pregunta 188 que nos dice lo siguiente nos dice pregunta 188 nos dice un grupo de personas se desplaza por un lago sobre la canoa 1 con velocidad constante en un instante chocan contra la canoa 2 que se encuentra vacía y en reposo en la figura se observa que sucede antes durante y después del choque entonces tenemos acá la escena tenemos dos canoas la canoa 1 que viene en movimiento y tenemos la canoa 2 que está aquí la primera escena la canoa 1 va en dirección a la canoa 2 en la segunda escena chocan en la tercera escena la canoa 1 que fue la que chocó por atrás disminuye su velocidad mientras que la canoa 2 empieza a moverse ¿sí? porque la empujó la canoa 1 esa es la escena que está ocurriendo aquí ¿sí? es decir la canoa 2 que estaba inicialmente quieta ahora está en movimiento porque la canoa 1 viene y la empujó desde atrás continuamos leyendo nos dice después del choque la canoa 2 empieza a moverse con una rapidez mayor que la canoa 1 qué pena que está pasando un vendedor y no se va listo queremos que pase y ya para que se pueda escuchar aquí el audio mejor bueno listo listo repito entonces nos dice después del choque la canoa 2 empieza a moverse con una rapidez mayor que la canoa 1 la cual disminuye su rapidez porque la velocidad de la canoa 1 cambia al chocar con la canoa 2 entonces lo que está ocurriendo viene la canoa 1 choca la canoa 2 entonces la canoa 1 estaba por detrás disminuye su velocidad en cambio la canoa 2 que estaba quieta ahora sale impulsada viene la pregunta nos dice ¿por qué la velocidad de la canoa 1 cambia al chocar con la canoa 2? ¿sí? bueno nos dice aquí A ¿por qué la canoa no? ¿por qué la canoa 2? no tiene personas no tiene personas en su interior B ¿por qué la canoa 1 transfiere cantidad de movimiento a la canoa 2? sí porque la cantidad de movimiento de la canoa 2 antes del choque es negativa D porque la energía total de la canoa 1 se anula con el choque la respuesta correcta es la B porque la canoa 1 transfiere cantidad de movimiento a la canoa 2 ¿por qué? porque la canoa 1 vino desde atrás y empujó a la canoa 2 entonces cuando la empuja a la canoa 2 que estaba inicialmente quieta ahora está en movimiento ¿por qué? porque la canoa 1 le transfirió cantidad de movimiento a la canoa 2 ¿está claro para todos? listo entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta que la pregunta correspondiente al numeral 189 que nos dice lo siguiente nos dice pregunta 189 cuando una ola se acerca a la costa se puede representar su movimiento como una onda y ver figura entonces tenemos acá la costa tenemos aquí la ola y que podemos observar cuando las olas se acercan a la costa se vuelven más grandes ¿sí? luego nos dice si la amplitud ¿qué es la amplitud? es la altura de una onda esa es la amplitud la altura de una onda pues nos dice acá si la amplitud de una onda se entiende como la altura que tienen sus puntos más altos ¿cómo cambia la amplitud? es decir la altura de la onda a medida que se acerca la costa les pensemos un momento acá a medida que la ola se acerca a la costa ¿qué pasa con la altura? ¿va aumentando o va disminuyendo? va aumentando ¿sí? pues continuamos mirando acá nos dice acá dice la pregunta ¿cómo cambia la amplitud de la onda a medida que se acerca a la costa? a aumenta a medida que aumenta la profundidad B es constante para cualquier profundidad C aumenta a medida que disminuye la profundidad D disminuye a medida que disminuye la profundidad la respuesta correcta es la C aumenta a medida que disminuye la profundidad ¿por qué? si nosotros miramos acá la profundidad a medida que va disminuyendo la profundidad el tamaño de las olas va aumentando ¿no? lo tenemos vamos con la siguiente pregunta que corresponde al numeral 190 nos dice lo siguiente nos dice una grúa levanta una caja de masa M como se muestra en la figura 1 entonces tenemos acá en pantalla tenemos la grúa ¿sí? que está levantando una caja de masa M continuamos leyendo nos dice el funcionamiento de la grúa puede modelarse como una máquina de AdWord en este modelo como lo muestra la figura 2 se aplica una fuerza de F motor sobre una cuerda que produce sobre esta una tensión T con la finalidad de levantar un cuerpo de masa Mg tenemos acá la gráfica básicamente una polea ¿sí? entonces aquí se aplica una fuerza F motor para subir a esta caja de peso Mg a través de una cuerda de una fuerza de tensión T viene la pregunta ¿qué predicción puede hacerse a partir del modelo? tenemos cuatro cidades de respuesta dice la A vamos a leer aquí la A dice F motor está dirigida en sentido contrario al peso vamos a analizar el peso va hacia abajo Mg y F motor también va hacia abajo entonces la opción A es falso si está dirigido en sentido contrario es falso ambas van en el mismo sentido la opción B para levantar la caja se necesitará que la magnitud T sea mayor que su peso vamos a mirar acá el peso es Mg entonces se necesita levantar entonces la fuerza de tensión que va hacia arriba debe ser mayor a la del peso para que efectivamente lo pueda levantar la respuesta correcta es la B para levantar la caja se necesitará que la magnitud de T sea mayor que su peso luego sigue la opción de respuesta C es posible levantar la caja si la magnitud de T es menor que el peso de la caja es falso si la magnitud de T fuera menor entonces la fuerza no sería capaz de levantar esta caja y la D la crúa levantará la caja sin importar la magnitud de F motor esto es falso si se aplica muy poquita fuerza no es capaz de levantarse esta caja por lo tanto la respuesta correcta es la B vamos con la siguiente pregunta que corresponde al numeral 191 que nos dice lo siguiente nos dice en la tabla se muestran las variaciones de presión de una cantidad fija de un gas en un recipiente cerrado variando la temperatura pero manteniendo las demás condiciones sin variar entonces tenemos aquí en pantalla una tabla que relaciona la temperatura en grados Kelvin y presión en átomos cuando se tiene una temperatura de 298 Kelvin se va a tener una presión de un átomo cuando se tiene una temperatura de 323 grados Kelvin se va a tener una presión de dos átomos y cuando se tiene una temperatura de 373 grados Kelvin se tendrá una presión de cuatro átomos analicemos lo siguiente analicemos a medida que aumenta la temperatura ¿qué ocurre con la presión? ¿aumenta o disminuye? aumenta ¿sí? entonces nos dice aquí nos dice un estudiante quiere explicar este comportamiento y recurre a la ley de los gases ideales la cual nos dice lo siguiente presión por volumen es igual a cantidad de moles por constante de gases ideales por temperatura que es esta fórmula que tenemos acá PB igual NRT en donde P es la presión B es el volumen N es el número de moles R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura viene la pregunta nos dice con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales cómo cambia el comportamiento del gas cuando aumenta la temperatura en el recipiente A aumenta el número de moles del gas B disminuye el volumen del gas C aumenta la presión del gas D disminuye la densidad del gas la respuesta la respuesta correcta es la C aumenta la presión del gas ¿sí? allí lo tenemos ¿alguien de pronto quedó con alguna duda con respecto con respecto a este ejercicio? o está claro para todos los de ¿sí? o